El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó esta semana la Ley 9723 con la que se aprueba el financiamiento con fondos de cooperación alemana para los proyectos de saneamiento de aguas residuales en Jacó, Quepos y Palmares, además de Golfito en la zona sur. El contrato para el financiamiento de las obras contempladas en el programa de saneamiento en zonas prioritarias fue aprobado de manera unánime por la Asamblea Legislativa el 31 de julio del presente año. De este modo, ciudades como Golfito contarán con plantas de tratamiento de aguas residuales y redes de alcantarillado. La presidenta ejecutiva de la IA, Yamile Astorga, dijo que se verá mejorada la condición de los ríos y playas, se protegerá la salud pública, se aumentará la seguridad para los visitantes y con ello se potenciará la economía. De acuerdo con la jerarca, el instituto se prepara para entrar en la fase de ejecución y espera iniciar el proceso solicitatorio en el 2020. ¡Gracias!